Hola amigos de los canarios, hola amigos de los sembrados, hola amigos de youtube Hoy voy a recomendar unos consejos por si haces tormenta, tormenta O como me ha pasado a mi que hubo en la zona de Andalucía en España un terremoto De escala 6.3 y os comentaré lo que me ha pasado Da igual que sea, tormenta, un terremoto, lo que me ha pasado a las 5 y 20 de la madrugada O mira lo que me ha pasado, que las canarias se me han ido y estos están pisados Que tiene el embrión, tenía el embrión pero las canarias se han salido y como vulgarmente se han resfriado Ahora lo mostraré, os mostraré, mirad, mirad el embrión, está vivo pero muerto Muerto porque la canaria se ha salido y vulgarmente se dice resfriado al huevo que está incubado y no sale Lo ves, vemos aquí las venas A ver si lo puedo enfocar bien Lo ves, este huevo está pisado pero está con el embrión muerto, resfriado Se dice, ¿por qué? porque las canarias se me salen con la tormenta igual Con el terremoto muchas aves, según me han comentado en los comentarios de youtube Se han arrancado las alas Ala, pluma y de todo Jirguero, cotorra, papillero, canario A mí me ha pasado, me ha pasado que se ha arrancado una vez se ha arrancado la pluma Y me extrañó pero al ver tantos comentarios con el terremoto se han arrancado Si tenemos tormenta, igual las canarias de la tormenta con el susto y el sonido se saldrán Y me pasará como a mí, que tengo los huevos aquí resfriados y no saldrán Una recomendación para que no os pase Vamos a ponerlo en situación de oscuridad Situación de oscuridad Os recomiendo una luz muy tenue Como la de los niños pequeños que se les pone en la habitación O una lámpara Una lámpara vamos a hacer que sea de noche Mirad, aquí es de noche, completamente de noche Pero tienen una pequeña visión los canarios y pueden ir coplando otra vez al nido Como lo vemos aquí Y es muy recomendable en la noche de tormenta O cuando suceda un acontecimiento de sonido como cohete Cuando haya fuego artificial Escuchadme, fuego artificial y una tormenta Poner una luz tenue ¿Por qué? Porque la luz tenue lo que hará es que la canaria Cuando se salga del sonido, del susto Se salga No se mueran los huevos desresfriados por falta de temperatura Y se vuelvan a meter Y os ayudará Y os recomiendo una luz tenue como esta Una luz de niños pequeños Para que se metan dentro, eh Para que no les den susto Que vale muy muy barato Y nos ayudará a no perder la postura completa de huevos Así que os recomiendo como yo, eh Que a mí me ha pasado Por un terremoto Repito, un terremoto Que hubo aquí en la zona de España Zona de Andalucía En el mar de Arborán Y mirad Los dos huevos Da lástima, eh Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Primero en la familia Y después me di cuenta De que están los huevos malos Así que Poner luz tenue Cuando haiga cohetes Trueno O tormenta O vaya Que no se puede predecir O sonido O la noche Donde la canaria se vaya a salir Pues espero que os sirva esta recomendación Está otro amigo de los canarios Está otro amigo de los timbraos ¿Qué le vamos a hacer?